Tú quieres movimiento, de afuera para adentro, esto se baila lento, mamita goza de la vida bonita, que sorpresas te da Ay, 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 rosa linda muévete, contaminame de amor, que tú eres la medicina chiquilla que cura el dolor Ay chiquilla, baila contigo Mira como baila esta niña, pa' que me recuerde Baila, que cuando lo hace tú a mí me enamoras, que��le lo que pa' que hay a las olas Se para el tiempo cuando estamos solas, siente un doble vuelta a la luna, llora Llora porque está muy sola, porque es que ella es fuerte y también se enamora Ay, Rosalinda, pues la te desmiente, que es que tú vuelvas, lloraré por ti Por ti, lloraré por ti, por ti, por ti, viviré por ti, por ti, por ti, yo te canto a ti Ay, Rosalinda, no me trates así, por ti, lloraré por ti, por ti, por ti, viviré por ti Por ti, por ti, yo te canto a ti, ay, Rosalinda, tú quieres todo Y viento, de fuera para adentro, esto se baila lento, mamita goza de la vida bonita, que sorpresa te va Ay, 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 Rosalinda, muévete, contáminame de amor, que tú eres la medicina, chiquilla, que cura el dolor Escucha, Rosalinda, como quiera yo te quiero Rosa, me gusta cuando te pones celosa, como un pelín a ser no peligrosa Quiera de mi jardín te doy la más hermosa, vuelvo llena, pero venenosa Ficucha, mi hijo, mi hijo, mi hijo, no me detallenchter, yo la redichosa Ay, Rosalinda, cada vez de mí, si me quedas perdiendo, pues solo por ti Lloraré por ti, por ti, viviré por ti, ni por ti, yo te canto a ti Ay, Rosanda, no me trates así Por ti, por ti, lloraré por ti Por ti, por ti, viviré por ti Por ti, por ti, yo te quiero por ti Ay, Rosanda, no me trates así Si me pone violenta, si alguna te tiendo Aviciosa, maliciosa, bailando una lenta Sabes que soy loco, pa' que tú te molestas Preciosa, poderosa, que de nombre tiene rosa Si no me das amor, pues yo me busco otra cosa, mamelosa Que trae que yo siento por ti, mi cama de rosa Pa' cuando yo no esté por mí, what do you feel with you, I feel with me Ay, 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 Rosa linda, muévete Contamíname de amor Que tú eres la medicina, chiquilla, que cura el dolor Ay, porque Oloró, loró, 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 loró Ay, chiquilla, baila conmigo La, 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 loró